¡Ande, ande, ande a Marín Morena! ¡Ande, ande, ande que la noche es buena! ¡Ande, ande, ande a Marín Morena! ¡Ande, ande, ande que la noche es buena! Muy buenas a todos, Carpis, y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo el unbox de la película de Verónica, la nueva película de Paco Plaza, que es una de las mejores películas de terror que tenemos este año. En mi ranking de lo mejor estaría en el puesto número 4, por eso no apareció en el vídeo de ayer. Pero, en fin, me parece una apuesta muy original. Vamos a ver cómo es esta edición especial y qué es todo lo que contiene. ¡Comenzamos! Comenzamos, como siempre, por el slipcover que cubre esta edición. Ahí tenemos la portada, que personalmente me gusta mucho. Tenemos a Verónica y a ese ente que la persigue durante toda la película. Esas manos son reconocibles, son las de Javier Botet. Tenemos también el título en rojo para hacer destacar, y él incluye cómic exclusivo también para destacar así en rojo. No sé, la portada está bastante chula. En el lomo tenemos Verónica y está editada, como veis aquí, por Sony. Y ya en contraportada tenemos una de las escenas de la película, los extras sobre la sangre y los idiomas y subtítulos. Esto lo veremos después cuando muestre el menú. Este sería el slipcover de la edición. Lo dejamos por aquí y vamos con la edición en sí, que es esta de aquí. Misma portada que la de los slipcover, pero una caja rojo sangre que está muy, muy chula. En el lomo también tenemos lo mismo, Verónica, y también tenemos la misma contraportada. Ahí la podemos ver. Lo importante está al abrir. Aquí tenemos, en primer lugar, el disco de la edición, que utiliza una serigrafía que se ha visto en otros postres de la película, lo cual está guay porque así por lo menos es diferente. Y luego tenemos el cómic Hermana Muerte, que es el cómic exclusivo. Una edición que solo se encuentra en FNAC. Ahí la tenemos. Como siempre os paso por encima del cómic. Este cómic me recuerda mucho al cómic que salió de REC. Ahí lo tenemos en blanco y negro. Nos cuenta, es una especie de precuela de Verónica. Aquí sería pues la edición completa, con su cajita, su amaray roja, el disco, el cómic y el slipcover que la cubre. Ahora os voy a dejar con el menú, extras, audios y subtítulos. ¡Suscríbete al canal! Ya hasta aquí llegamos hoy. Este es el Unbox de Verónica. Como veis, una edición bastante completita, con su cómic, sus extras, una edición cuidada, con un slipcover y demás, y luego la cajita en rojo, así que está muy bien. ¿Qué os parece a vosotros esta película? ¿Qué os parece esta edición? Podéis dejarlo en comentarios. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Dale a like, comparte y suscríbete para más vídeos. ¡Adiós!